Una mujer dirige al colectivo de la finca de autoconsumo de la Central de Trabajadores de Cuba en Guantánamo, distante a unos 20 kilómetros de la capital provincial. Cariñosamente conocida como Cuquita, junto a sus compañeros impulsa planes productivos de viandas, hortalizas, frutas, granos y carne comprometidos. Todos nos ayudamos en qué vamos a hacer, qué vamos a realizar, dónde vamos a sembrar, qué no vamos a sembrar. Eso no es difícil. Hay que entregarse a lo que uno tiene. Y lo de nosotros es producir para que los trabajadores de la CTC se sientan bien. En siete hectáreas de tierra en secano intercalan cultivos, aprovechan las bondades de un proyecto con una organización sindical de Bélgica y obtienen altos rendimientos de productos que han aportado ingresos por más de 200 mil pesos en lo que va de año. No tenemos día de trabajo. Nosotros trabajamos feriado, cualquier día. El proyecto les ha beneficiado con sistemas de riego, implementos, piezas, agregados, automotores, herramientas, vestuario, lo cual les permite además explorar nuevas producciones. Algo novedoso que hemos logrado es la producción de carbón en la finca. Una para reducir los costos en nuestros comedores y que realmente haya otro trabajo encaminado de la producción. Las producciones de la finca Autoconsumo de la Central de Trabajadores de Cuba en Guantánamo se destinan a comedores obreros de la dependencia, a sus instalaciones de alojamiento y la venta a sus trabajadores a precios módicos. También satisfacen otras iniciativas. Creo que el plan vacacional fue un ejemplo. Nosotros logramos garantizar dos meses, julio y agosto, la estabilidad del plan vacacional con la producción de la finca. La carne, cerdo, los granos, la vianda, las ensaladas y las frutas. Es decir que solamente buscamos el exterior, el arroz. Lo demás pudimos hacerlo con la finca Autoconsumo. Creo que fue un ejemplo y ha sido un ejemplo. Y a partir de ello logramos que además de eso a cada vacacionista se le vendiera un módulo. Un módulo con viandas, frutas y vegetales que fue muy buena aceptación por cada uno de los compañeros que pudieron disfrutar del plan vacacional. Al llamado de la dirección del país de asegurar demandas con producciones propias, responde el colectivo de la finca de Autoconsumo de la CTC en Guantánamo, punteros entre los de su tipo en la nación. Isaac García Cárdenas, Canal Cubano de Noticias.